Sanandes Tiene una población de 11.256 Habitantes y una temperatura Promedio de 18 grados centígrados Su clima templado y cálido San Andrés está compuesto por 19 veredas Y dos centros poblados Su nombre se debe a sus fundadores Los dominicos Fray José de las Casas Nova Y Juan Fernando Caballero Quienes rindieron homenaje al apóstol San Andrés San Andrés como muy pocas poblaciones Goza del privilegio de haber sido Solemnemente reconocido como municipio El 30 de mayo de 1935 Mediante el acuerdo número 10 Del 24 de octubre Aprobado por el entonces gobernador Alfredo Cadena de Acosta Este municipio se haya localizado A mitad de camino entre Huaca y Málaga Es un valle profundo, hermoso y fértil Ha encontrado en los cultivos de café Caña de azúcar, frijol, maíz, cebolla Frutas y legumbres Al igual que en la ganadería Su principal fuente económica También se producen allí quesos doble crema Panela, siendo famoso por sus trapiches Es tradicional la panela envuelta en hoja de caña seca La cual se distribuye en la región Y Bucaramanga Este pueblo está incrustado en la cordillera oriental Presenta una topografía montañosa Quebradiza y pendiente Las tierras del municipio son regadas por los ríos Huaca Listará y Congreso Cuenta también con seis lagunas Entre las que la más conocida es la Laguna de Ortices Que se encuentra localizada en la vereda Que lleva su mismo nombre Sus sitios turísticos invitan al descanso Y a un sano esparcimiento Y están localizados en la vereda de Santo Domingo Mogotocoro, San Pablo, el Alto de los Caballeros Por esto es conocida como la ciudad de espléndidos amaneceres La Laguna de Ortices es visitada por turistas extranjeros y nacionales Quienes quedan admirados por sus coloridos paisajes y sus tranquilas aguas En honor a su santo patrono San Andrés Apóstol Celebran las tradicionales ferias y fiestas del 30 de noviembre